muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno como están viendo en el título de este vídeo hoy se viene la confrontación que más me han estado pidiendo me han estado diciendo makoto porque no pruebas al hongo junto con la planta carnívora porque bueno ambas son plantas bastante parecidas y pues ves cuál te gusta más ves cuál es mejor así que bueno eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a poner a prueba al hongo contra la planta carnívora y bueno pues déjenme decirles que me gustan ambas plantas ambas plantas pues me parecen bastante geniales solamente que una tiene este unas cuantas ventajas que la otra no tiene pero la otra tiene otras ventajas que la otra no tiene así que bueno pues ambas son interesantes ahorita les voy a decir cuáles ventajas tienen cada una y bueno pues vamos a probarla por aquí en las misiones de insania no venga vamos para allá a ver tenemos por aquí misiones de insania perfecto a ver se viene hongo contra planta carnívora uff esto va a ser interesante a ver cuál destroza más de hecho vamos a probarla por aquí a la planta carnívora no comenzamos con la planta carnívora venga comenzamos con la planta carnívora a ver ponemos por aquí esto esto para tener solecitos a ver la planta carnívora que la debo de tener por aquí esto para tener nutrientes a ver qué otra cosa podríamos poner la planta carnívora uff la planta carnívora la tengo chetada ojo gente la tengo chetada a ver igual y tengo que hacer algo para no tener la chetada o el hongo lo tengo chetado el hongo también lo tengo chetado no me acordaba bueno pues ya está el primer nivel van a estar chetadas ambas y pues vamos a poder ver cuál es mejor no a ver qué otra cosa ponemos y bueno gente en esta ocasión puse plantas explosivas puse bastantes plantas explosivas pero no las voy a ocupar voy a ocupar solamente la planta carnívora para que vean su potencial no así que bueno va a ser solamente la planta carnívora quien va a estar destrozando y pues también vamos a utilizar pues obviamente los florecimientos dorados y el este lirio poderoso para tener nutrientes no pero bueno a ver vamos a poner unas líneas súper adelante de plantas carnívoras no que bueno se activa su nutriente pero pues no hay nadie a quien comer porque somos muy veloces a ver los zombies no van a llegar o qué a ver por favor que alguien llegue que lo quiero destrozar a ver por aquí vienen zombies miren pero qué pasó no lo absorbió bueno creo que tienen que estar en el campo o sea ya como ahorita están para que pues esto funcione porque si no pues pasa lo que pasa a ver miren se está rascando ya vieron es como un perrito se rasca es genial bueno aquí viene este tipo este tipo es un poco peligroso este tipo nos va a quemar antes de que nosotros nos lo comamos no me lo puedo creer no me lo puedo creer bueno pues ya vimos el verdadero potencial de ese zombie ese zombie es de los más rudos que hemos visto a ver tenemos que irnos un poquito para atrás pero no se preocupen a ver ahí está porque no me comía todos no lo sé gente me están timando me están haciendo trampa bueno no importa vamos a utilizar esto a ver si viene la planta carnívora por aquí por lo menos no estamos perdiendo gente así que no se preocupen todavía podemos hacer algo aunque los zombies están pasando de listos pero por favor es los zombies ahora vamos a poner este también por aquí a ver como que una planta se comió uno y como que la otra se comió el otro bueno eso no es lo más rentable que se puede hacer pero bueno a ver por aquí nos ponemos esto nos ponemos las botas con nuestra planta carnívora que está intratable está comiéndose a todos los zombies a ver este señor nos está poniendo lápidas eso no me gusta a ver aquí que vamos a poder hacer contra este gigante pues no sé gente bueno el gigante lo vamos a eructar hasta su casa ya vieron bueno 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 a ver voy a tener que volver a absorber a este señor de la antorcha porque si no pues no podemos hacer nada contra él a ver otra vez te vamos a eructar gigante ahí está te comemos y te eructamos ya vieron bueno creo que le estoy haciendo daño creo que si le hacen daño a ver tenemos bastantes aquí plantas carnívoras a ver otra vez a tu casa crack a ver si viene esto por aquí nos comemos algunos y pues lo eructamos ya vieron madre mía a ver pues nos están poniendo lápidas eso no me gusta y más aparte aquí estoy viendo que ya tenemos muchos gigantes los gigantes son el futuro este nivel le tocó muy complicado a la planta carnívora demasiado diría yo bueno ya por fin nos cargamos un gigante y ese otro gigante pues se va a ir a su casa a ver vamos a poner esta otra cosa por aquí ahí está tenemos bastantes plantas carnívoras y esto es lo que todo el mundo quería ver quería ver que pusiera bastantes plantas carnívoras para hacernos cargo de los zombies bueno este señor no para de ponernos lapiditas ya me ya me tocó la moral a ver miren nada más a ver nos comemos al gigante ahí está y pues lo lanzamos a su casa se cargó una de nuestras plantas carnívoras eso no me gustó así que bueno otra vez se la volvemos a aplicar y ya está con eso tuvo con eso nos cargamos al gigante y pues acaban de ver que la planta carnívora se defiende o sea inclusive estábamos en desventaja por gigantes estábamos en desventaja con los tipos de la antorcha le tocó un nivel muy difícil y aún así pudimos pasarnos lo así que bueno solamente con planta carnívora vamos a ver si ahora el hongo es capaz de hacer lo mismo con su nivel espero que le toque un nivel también complicado porque si no sería demasiado fácil para el hongo no a ver se viene siguiente nivel y pues las ventajas que tiene la planta carnívora a ver les digo la planta carnívora come más rápido la planta carnívora su nutriente pues come más zombies dependiendo de cuántos vengan en la línea se come prácticamente a todos y también eructa y al eructar lanza a los zombies para atrás como si fuera pues una huracol así que también es bastante genial no pero yo creo que lo más importante de la planta carnívora sería su velocidad de masticar a los zombies o sea ya cuando se comió un zombie tarda muy poquito en estar lista para volverse a comer a otro cosa que el hongo pues no tiene y de hecho mi hongo está machetado o sea esta planta carnívora creo que la tengo a nivel 5 no me acuerdo no me fijé y pues mi hongo lo tengo creo que a nivel 7 a ver vamos a verlo de hecho y pues van a ver cuánto tarda en masticar eh miren nada más a ver sobrevive sin plantar en las colonias de moho de Dave que pesado que pesado es Dave a ver se viene que pesadito se pone Dave a veces con sus colonias de moho y pues vamos a utilizar el mismo equipo solamente quitando a la planta carnívora y vamos a poner en esta ocasión al hongo para que vean a ver el hongo también le hace falta que le dé un corazoncito verdad bueno vamos a ver si se lo gana en este nivel a ver vamos a ponerlo por aquí y pues yo creo que también tiene que poder no le tocó complicado más que nada porque no hay sitio donde plantar o sea tenemos que plantarlo hasta adelante pero pues eso es justo lo que quería hacer quería plantarlo por aquí adelante vamos a poner uno y pues también creo que es más rápida la planta carnívora en volverse a poner o sea en plantarse aunque bueno como les digo está a nivel 7 y pues ya es más chetadote este hongo se nota en su carita de felicidad que es un super kraken a ver por favor cómetelo perfecto se comió al viejito y también otra ventaja del hongo es que bueno produce soles más aparte miren su lengua su lengua come desde desde tres cuadros de distancia alrededor parece ser así que bueno eso tiene una ventaja bastante grande el hongo no porque bueno la planta carnívora tienen que estar muy cerca para que se los coma y en cambio el hongo miren desde dónde se los come se los come desde su casa los zombies van saliendo de su casa y ya se los comieron los hongos bueno pues hay que seguir poniendo aunque creo que la planta carnívora es más barata sinceramente ahorita ahorita lo checaré pero este este hongo cuesta 175 y la planta carnívora creo que menos y más aparte produce soles después de comerse a los zombies así que bueno también miren cómo le está pegando al gigante con su lengua aunque no se lo puede comer de todas maneras lo está intentando pero bueno lo intenta pero no lo consigue es un poquito tonto a ver hongo tenemos que poner por aquí porque este niño se iba a pasar de listo a ver tenemos que hacer algo el hongo no va a poder el hongo no está pudiendo un hongo por favor un amigo hongo tú puedes contra el gigante pégale 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 a ver otro de hecho voy a utilizar nutriente y todo madre mía bueno el hongo si pudo contra el gigante cracks el hongo si pudo contra el gigante pensé que no iba a poder porque bueno no sabía cuánto de daño hace su lenguetazo pero pues al parecer si le pega bastante fuerte bueno no estuvo nada mal ambos superaron su nivel superaron su reto pero ustedes díganme cuáles parece mejor así que bueno también este ya tiene más velocidad de masticado mi hongo porque pues lo subimos a nivel 7 recordemos eso tiene ventaja ahorita muchos me van a decir makoto pero es que los hubieras probado al mismo nivel no puedo que bueno ya tengo al hongo a nivel 7 y la planta carnívora no la puedo subir más así que bueno a ver tenemos una misión épica misión épica escaramuza en los mares piratas bueno pues tenemos una nueva misión donde nos podemos llevar 100 joyas así que bueno a ver también tenemos misión del cactus esto me gusta eh pero bueno eso ya lo veremos más adelante y por ahorita vamos a seguir con lo que estábamos no probando al hongo y a la planta carnívora a ver se viene y bueno ahora le toca a la planta carnívora y pues en esta ocasión miren cuesta 125 la planta carnívora es mucho más barata creo que el hongo a ver el hongo donde lo dejamos el hongo 175 que cuesta y pues vamos a ver no en este nivel no van a estar potenciados y pues vamos a ver si también se lo pueden pasar eh porque a lo mejor pudieron pasarse su nivel porque estaban potenciadotes pero ahorita que no lo estén a lo mejor se nos complica a ver se viene vamos a poner pues plantas carnívora a punta pala por aquí adelante a ver vamos a poner una ponemos otra y como les digo se recarga súper rápido eh ya vieron es que está bastante genial creo que se recarga con la velocidad de un lanzaguisantes o algo así así que bueno ahí está miren la planta carnívora está súper sonriente más aparte déjenme decirles que el diseño de la planta carnívora a mí en lo personal me gusta más el diseño de la planta carnívora está súper guapo y pues de hecho creo que inclusive vi peluches de la planta carnívora solamente que está un poquito extraño no porque no se para el peluche porque está un poquito no sé que no se puede parar simplemente sobre su tallo y bueno está muy cabezón el peluche me lo iba a comprar pero preferí comprarme al cactus porque el cactus se veía súper genial así que bueno tal vez más adelante me compre un peluche de la planta carnívora del girasol del hongo no sé no sé de algo así del hongo creo que no hay de hecho es algo que les quería decir del hongo creo que no hay pero si hubieran lo compraba a lo mejor a ver ahí está y pues miren cómo destrozamos a estos zombies los estamos partiendo por la mitad son dos líneas de plantas carnívoras eh ojo dos líneas y pues con esto tenemos que poder eh bueno esos niños nos están mordiendo esos niños nos están comiendo aquí la plantita del señor eso no me gustó bueno 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 esto se puede poner complicado vamos a poner una tercera hilera miren una tercera hilera para que los zombies no sepan ni qué les está pasando les estamos partiendo la cara a ver ahí está uno otro perfecto bueno creo que con tres hileras va a ser más que suficiente y pues con el hongo vamos a hacer exactamente lo mismo eh no le vamos a dar ventaja a la planta carnívora aunque creo que el hongo tiene más ventaja porque pues su lengua es más larga no nada más por eso y se puede comer los zombies desde un sitio más lejano así que bueno ponemos esta otra cosita por aquí a ver cómete a este señor perfecto se lo comieron a ver creo que se acaban de comer una de mis plantas carnívoras creo que sí eh creo que otra otra acaba de caer bueno eh ustedes me lo dirán aquí en el vídeo si perdimos plantas carnívoras en este nivel pero creo que si yo juraría que sí así que bueno de todas maneras nos pasamos el nivel y eso es lo que importa y pues vamos a ver si el hongo también puede con su nivel no a ver se viene vamos al siguiente nivel de insania nivel número 4 bueno vamos súper rápido eh el hongo y la planta carnívora ambos son súper buenos para pasarnos los niveles de insania bueno a ver se viene aquí tenemos este zombies de los mares piratas y lo mismo ponemos al hongo a ver se viene por aquí el fabuloso hongo que está súper guapo con ese afro que tiene madre mía y pues miren también tengo otra skin que sería como un hongo femenino no porque tiene un gorrito como de dama y tenemos la skin y tenemos también la skin de hombre que sería este afro todo guapo no venga vamos para allá a ver ponemos por aquí un florecimiento dorado otro florecimiento dorado y ahora sí se vienen los hongos que de hecho pues nos dan solecitos más aparte que eso viene súper bien y tenemos que ponerlos tal vez más adelante porque no nos andamos con tonterías porque los puse tan atrás bueno es que siempre en esta línea hay que defender porque a veces nos vienen colgados o sea de estos zombies que que se lanzan en la cuerda y bueno mejor defender esta línea sí o sí a ver vamos a poner pues otro yo diría que por aquí ahí está a ver y ponemos unos hongos más adelante a ver se viene este por aquí miren desde dónde se lo come se lo come desde tres cuadros de distancia bueno en el tercer cuadro se lo comió ya vieron y pues por aquí estos hongos no paran de masticar ya vieron o sea tardan un poquito más que la planta carnívora y bueno miren están súper felices están contentos ahí comiéndose sus sus zombies piratas y bueno a ver creo que ya tenemos hongos en todas las líneas no miren ahí está aunque están un poquito con melones están que no pueden no no va a poder o si ah pues sí pudieron bueno aguantaron este aguantó los mordiscos de ese zombie nuestro poderoso hongo y yo creo que tenemos que poner una tercera hilera no gente sí 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 o sea a la planta carnívora pusimos tres hileras pues vamos a poner también tres hileras con el hongo a ver ahí está porque miren están intratables pero tampoco tanto a ver ponemos otro ya vieron desde dónde se lo comió ese que venía volando ese que venía volando creía que me iba a hacer todo el lío pero no no pudo bueno a ver y miren conseguimos suficientes solecitos para pues poner nuestros demás hongos sin necesidad de utilizar el florecimiento dorado y bueno aquí se lo van a comer se lo están comiendo eh se lo comieron bueno pensé que no íbamos a sufrir ninguna baja pero al final sí al final se comieron uno de nuestros hongos pero bueno no estuvo nada mal estuvo genial este nivel y pues ustedes díganme quién ganó o quién para ustedes es mejor el hongo o la planta carnívora porque bueno siendo sinceros yo creo que van a elegir ustedes al hongo más que nada porque se come a los zombies desde distancias más largas y bueno eso la verdad sí es una gran ventaja pero bueno yo creo que también la planta carnívora es súper genial y pues vamos a llevarnos por aquí esta bolsita de monedas y en el último nivel vamos a ponerlos como amigos vamos a poner a la planta carnívora y también al hongo que bueno pues van a ayudarse mutuamente no venga vamos allá y pues nivel número 5 a ver tenemos por aquí perfecto pero bueno como se van a ayudar Makoto pues porque voy a poner la planta carnívora por delante y al hongo por detrás miren van a ver va a ser un súper equipazo y pues voy a quitar aquí la bombamenta vamos a poner la planta carnívora que nos hace falta ahí está miren nada más este va a ser el equipo definitivo el equipo de comelones de zombies que bueno pues son geniales porque se comen prácticamente a cualquier zombie a excepción de los gigantes no así que bueno vamos a poner por aquí plantas carnívoras en este sitio y a los hongos por detrás ahí está que les parece que les parece esta estrategia a ver ponemos por aquí otro de estos vamos a poner este por aquí que bueno aquí estos bichos ya vienen muy veloces creen que me pueden hacer todo el lío pero bueno la verdad es que no ponemos este otro hongo por acá miren nada más que equipazo estamos poniendo ¿no? a ver a lo mejor nos hacen falta soles pero pues es lo que hay no tenemos ahorita solecitos pero nos van dando unos cuantos nuestros hongos que están masticando ahí ya vieron están súper felices y pues nos hace falta todavía más a ver ponemos otro honguito y ya vieron eh se ayudan mutuamente mientras los otros están masticando pues la planta carnívora hace lo suyo y pues yo creo que es un buen equipo ¿no? a ver ponemos al hongo ya vieron bueno como los ayudamos como se ayudan mutuamente me encanta yo creo que así lo voy a dejar eh este equipo así puede una línea de hongos una línea de plantas carnívoras y con esto basta los zombies no van a saber ni que les pasó a ver vamos a utilizar también tal vez un nutriente o dos que de hecho podemos pero el nivel ya está a punto de finalizar eh ojo ya estamos en la horda difícil de los zombies y pues a ver que nos llega a ver que nos cae a lo mejor nos caen más colgados que eso si sería un poquito peligroso bueno aquí está aquí tenemos un gigante a ver vamos a utilizar el nutriente del hongo a ver que hace y también el nutriente de la planta carnívora que ya sabemos que hace que bueno lo manda a su casa no me lo puedo creer tenemos otro gigante y nadie me dijo nada bueno esto está peligrosísimo eh este nivel uff este niño este niño este niño se está pasando de listo ya lo vieron bueno tenemos un gigante muy rebelde en esta zona y tenemos un niño que se nos iba a pasar de listo a ver vamos a poner este hongo por aquí para que le vaya pegando y tú por acá se viene tu nutriente crack a ver tu nutriente ahí está y lo mandamos a su casa que les pareció gente y pues miren se come al niño a ver ahora si no podemos hacer otra cosa eh los gigantes son nuestro peor enemigo parece ser que con estas plantas pero de todas maneras lo vamos a conseguir no a ver por favor yo sé que pueden mastica más rápido porque tu amigo se va a quedar sin fuerzas no me lo puedo creer eh ahí está ya vieron bueno se ayudaron mutuamente o sea uno lo detuvo un poquito y después el hongo remato vieron así que bueno yo creo que estuvo bastante genial este video espero que les haya gustado un montón este versus pues del hongo contra la planta carnívora y pues ustedes mismos déjenme aquí abajo en los comentarios cual consideran que es mejor planta y pues ya saben si les gustó el video pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad eso me alegraría la vida y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao